¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje sutil para día o para noche y esta vez lo estoy haciendo solamente con un rubor, así que espero les guste, está súper fácil, súper práctico y está muy rápido de hacer también, así que nos vemos hasta la próxima y ya sabes que te puedes quedar a seguir viendo el tutorial si es que te gustó este maquillaje. Hoy nos vamos a maquillar con un solo producto, bueno con un maquillaje con un rubor voy a estar utilizando un poquito de... de... voy a estar utilizando el corrector, este de Lior es en el tono almendra es un poquito más clarito, así que lo voy a estar utilizando como base de sombra puedes utilizar otra cosa también, pero si no tienes ninguno puedes utilizar un poquito de base también o un poquito de lápiz blanco, por ahí un jumbo clarito que tengas también te va a servir muchísimo yo voy a estar utilizando este de acá que es el Romantic Rose, que es Powder Blush, que es de Milani es un color súper bonito, así que quise utilizar en esta ocasión para hacer un maquillaje así como medio romanticón pero con este de aquí, así que voy a estar utilizando este, me encanta por el detalle de la rosa no da ganas ni de utilizarlo la verdad, pero tenemos que usarlo porque si no se vence y voy a estar como que nunca lo voy a usar así que vamos a... voy a estar haciendo como un ahumado con este color y miren que si pigmenta, yo pensé que no... que no pigmentaba nada pero si pigmenta, se ve bonito, se ve un color muy bonito, muy delicado y discreto, no sé, pero depende hasta donde llegue me gustó el color, como ven yo lo estoy utilizando así como ahumado igual hacemos en el otro ojo un maquillaje así romántico para día está bonito ahora voy a estar utilizando mi otra brocha que me encanta muchísimo utilizo solamente un poquitito de esto y vamos a utilizarlo acá para poder difuminar bien la sombra y que no se vaya a ver media rara ok, de esta manera vamos a difuminarlo para que no se vea así como que con marcas o algo así ok, para hacerlo más como delicado ok bueno, ahora voy a estar utilizando este mismo color pero voy a utilizar con una brocha pequeña y vamos a aplicarlo un poquito acá abajo de las pestañas chiquitas hay que agarrar bastante producto porque por sí está medio sequito un poquito nada más para que no vaya a vernos así como meas... para no vernos como meas refriadas ahora si gustas puedes utilizar el mismo compacto como iluminador perdón, como delineador también lo puedes utilizar pero depende de ti como lo quieras realizar la verdad este maquillaje voy a estar utilizando esta brochita y vamos a humedecerla bastante y vamos a utilizar acá una partecita vamos a hacerlo como tipo masita voy a estar utilizando este, miren que se ha hecho como una masita vamos a utilizarlo acá como hilo, como perdón, como delineador espero que sí sirva porque parece que sí por lo que veo he tenido que humedecer bastante este... este rubor pero se hace como tipo mas así que tengan cuidado para que no se nos vaya a formar una masota y luego después como que después a la hora de secar se vaya a poner medio feo como yo en esta ocasión quiero mis ojos chiquitos voy a estar utilizando el lápiz negro y lo voy a aplicar en la línea del agua este es de Liur y la verdad me ha sorprendido porque está muy bueno así que vamos a ponerlo en la línea del agua porque quiero mis ojos chiquitos ok, vamos a ponerlo aquí bueno, ya que mis ojos se ven chiquititos ahora voy a estar aplicando mis pestañotas esto es lo que le da vida al maquillaje vamos a poner estas super pestañonas pero son bellas estas pestañas, me encantan ya que tenemos nuestros ojitos bonitos, chiquitos vamos a utilizar ahora el rubor el rubor también voy a estar utilizando este de acá solamente tengo un poco de contorno pero voy a utilizar este mismo rubor y vamos a utilizarlo aquí en la parte del pómulo ahí, igual ven acá ya le apliqué, ahora falta acá en este ladito pero yo si cuando lo aplico, lo aplico aquí en las mejillas y luego como que lo jalo un poquito y eso hace que se vea más bonito todo como bonito pero puedo ni reír, mis labios están rajados luego le voy a quitar el exceso para difuminarlo un poquito bueno mis chicas, por rato tal vez me van a ver un poco blanca pero no se preocupen, yo soy morena no puedo ni reír mi labio está rajado horrible se siente voy a estar utilizando, para dar juego voy a estar utilizando un labial de Milani y este es el número 26 es un labial muy sutil, me gusta y vamos a utilizar este oh, me duele la boca ok, acá y bueno chicas, así es como quedó mi maquillaje el día de hoy me gustó como para día también o para noche la verdad que me gustó mucho porque son los ojos chiquitos y yo sé que chicas tienen los ojos chiquitos y no saben cómo maquillárselos son bonitos así que a mí me gustan también los ojos chiquitos expresivos se ven bien bonitos así que no se vayan a complejar porque tienen ojitos chiquitos o tienen ojos grandes igual se van a ver bonitas bueno yo en este caso me gustó este maquillaje por lo que es sutil aunque el contorno está bien dramático aunque no se logra ver tanto tan dramático pero este sí les digo que sí está más fuerte el contorno esta vez pero espero que les haya gustado este maquillaje chicas está súper fácil súper sencillo y solamente con un rubor así que bueno nos vemos chicas hasta la próxima gracias por verme ya sabes que no te olvides sin antes irte a regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje y si quieres un maquillaje así como que más útil me lo dejas saber así que bueno chicas nos vemos bye bye eeIN como eeIN o s eeIN y